Bueno, lo lindo que tenemos es, primero y principal, que va evolucionando muy bien. Se va reponiendo bien, va recuperando el peso necesario, todos los parámetros vitales están bien. Pudimos, el servicio de neonatología pudo retirarla del área intensiva, de atención intensiva, pasarla a un área donde se van alimentando a los chicos hasta que logran su peso ideal. Y bueno, podemos decir con suerte que no tuvo ninguna complicación respecto a lo que uno podría haber esperado por el cuadro que ella pasó. Recordemos cómo pudieron encontrarla, la acercó aquí un policía. ¿Cuál era el estado cuando llegó Noelia María? Bueno, era una chiquita prematura, pesaba 1.640 gramos y estaba con un severo cuadro de hipotermia que era lo más alarmante. Pero bueno, esos cuidados desde un principio, de la señora que lo encuentra, del policía que la envuelve, del servicio de neonatología, de la guardia, del sábado, que inmediatamente aplicaron todo lo necesario como para que ella se reponga, se colocó en su incubadora con calorcito, o sea, estuvieron todos los elementos y todas las cosas bien dadas como para que ella realmente reciba toda la atención que necesitaba, ¿no? ¿Se puede decir que es una beba normal? ¿No hay ninguna secuela de aquella situación que tuvo que vivir? ¿Hay que esperar algún tiempo para ver la evolución? Claro, los chicos hay que esperar siempre que completen su desarrollo total, pero el desarrollo que va realizando hasta ahora, de acuerdo a lo que nos van informando los neonatólogos, va dentro de los parámetros deseados y no se observa por el momento ninguna complicación ni ninguna secuela respecto al cuadro que ella padeció. ¿Qué situación está hoy? ¿En qué salita se encuentra? Hoy pasó de la sala de cuidados intensivos a la sala de cuidados para alimentación, para engordarla, hasta llegar al peso ideal. Hay muchos regalos aquí en el hospital, muchísima gente que se acerca que quiere adoptar a Noelia María. Bueno, por un lado la quieren adoptar, que hay muchas parejitas que se acercan diariamente ofreciendo ser los papis de Noelia María. Y por otro lado hay una inmensa solidaridad de la sociedad en su conjunto, porque aparte de estar las personas que la quieren adoptar, están aquellas personas que dicen ¿qué puedo hacer por ella? ¿qué podemos hacer? ¿qué le podemos brindar? O sea, es como que hay un despertar de conciencia enorme, enorme, y un sentimiento maternal impresionante en nuestra sociedad, ¿no? Todavía está con sonditas porque no tiene peso para recibir todo el aporte por succión. ¿Cuánto está pesando hoy? A ver, vamos a mirar en mi cantaclaro, porque si no, justamente yo vengo a dar los informes a las madres. Recordemos, doctora, ¿con cuánto ingresó y cómo es la situación de Noelia ahora? Unos 6.80 y en este momento está con unos 7.30. Aumentó 30 gramitos, que es lo habitual que pasa con estos chicos. ¿Pudieron salir de terapia intensiva? ¿En qué situación se encuentra hoy? Y en este momento está en cuidados especiales, que es una situación menos riesgosa que la de terapia, en la cual el chico se sigue alimentando, se lo sigue controlando, hasta llegar a un peso de 2,2 kilos, donde va a estar en condiciones de ser externado. Hay que esperar que Noelia, pese a 2,2 kilos, pueda irse del hospital. Efectivamente, y cuando llegue al kilo 800, al kilo 900, ya va a empezar a succionar, si Dios quiere todo, porque tiene edad gestacional como para poder hacerlo. En el caso de los chicos prematuros, lo que necesitan es mucha contención de parte de la familia. En este caso, Noelia no la tiene. Ustedes tienen que trabajar con ella, poder darle la mamadera. ¿Cómo es este acercamiento? No, las enfermeras muchas veces desempeñan ese rol. De todas maneras, en esta mamá y en todas otras mamás que tenemos problemas, además tenemos un equipo de gente que trabaja conjuntamente con la gente de estipulación y con la gente con la que están estimuladoras, psicólogas y médicos, de los cuales somos nosotros, formamos parte. Y tenemos gente que nos ayuda y cumple un rol como de madre sustituta. Porque en el caso de Noelia no hay mamá, pero hay otros casos en los cuales las mamás no pueden venir por circunstancias de vida, por enfermedades o por lo que sea. Y en este caso también nos ayudan para que estos chicos no queden tanto tiempo solos. Y estas son las mamás que tenemos ahora.